Hola que tal amigas y amigos de Jodos de Mesa MX Les doy la mas cordial bienvenida a un nuevo capitulo de este canal Y agradecemos muchisimo su compañia Pues por fin estamos subiendo otro capitulo Y no podia ser sino de FUTBALL Ya que estamos presenciando lo que son las etapas finales De este torneo tan emocionante que ha tenido resultados muy muy extraños Pero bueno Vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros Que son los juegos de mesa Y la verdad es que este es uno de esos juegos Que muchos o la mayoría de los que nos gustan Los juegos relacionados con este deporte Pues hemos anhelado durante mucho tiempo Se trata del PRO ACTION de FUTBALL Que lo trajo la masca Hasbro Aunque en realidad este es un juego originalmente de los hermanos Parker De Parker Brothers De acuerdo Y bueno Pues en realidad es un juego que trata de ser de lo mas realista De lo mas pues no se dinamico Es un juego que puede ser Nosotros recomendamos hasta para 3 jugadores Para que no se amontonen o no se estorben unos con otros Y que tiene diferentes complementos Para empezar el empaque es muy muy bonito Y nosotros vamos a hacer la presentación de este juego Buscando pues abarcar aquí en nuestro pequeño espacio La mayor cantidad de elementos que sea posible No vamos a poder expandirlo como nosotros quisiéramos Ya que por cuestiones de espacio No estamos pues desgraciadamente tan aptos Para poder desplegar todo lo que es el campo de juego Que en realidad eso es Es un tablero Y bueno sin mayor preámbulo Vamos a presentar los elementos Aunque aquí ya no están tan bien acomodados Como originalmente debía haber sido Pero aquí podemos ver los diferentes jugadores Que vienen Algunos ya se desacomodaron ahorita Que paramos la caja Pero podemos observar que están los jugadores Y también están los porteros Con sus baloncitos La mayoría de estas piezas son magnéticas Y también vamos a tener por acá el instructivo Ahí se puede apreciar parte de lo que es el campo de fútbol Aquí las bases de los porteros Las porterías, etcétera Ahorita vamos a mostrar a mayor detalle Todo lo que son los elementos Pero sí me gusta mostrar lo que es la caja original del juego A ver si ahí se puede apreciar también La pequeña historieta que viene justamente Para representar cómo se debe de jugar Aunque también tenemos ahí nuestro instructivo ¿De acuerdo? Ahorita lo mostramos así Cómo venía el empaque Vamos a mostrar ya una parte armada Para que ustedes puedan apreciar Cómo se puede desarrollar este emocionante juego Que se llama Pro Action Football Perfecto pues bueno Ya nos tuvimos que deshacer un momento de la caja Para poder mostrar Espero que se pueda apreciar El enorme tamaño De el campo de fútbol Es de fieltro Espero que ahí se pueda apreciar O que puedan ver al menos la mayor parte De lo que es el campo de juego Si lo llegan a conseguir Yo recomiendo que antes Lo planchen muy bien De hecho por ahí llegué a ver personas Que lo tenían incluso Ya después de que lo hayan dejado bien planchadito Lo ponían sobre una tabla Y así lo tenían como una mesa de futbolito Y la verdad Les quedaba perfecto Además de que les ayudaba A que el campo de juego Estuviera completamente liso Y que el juego se pudiera desarrollar De la mejor manera Bueno Pues básicamente El juego consiste En Anotar goles Más goles que el otro jugador Nosotros recomendamos Que por ejemplo pongan un tiempo No sé Jueguen dos tiempos de 5 minutos O de 10 minutos Que no sea muy largo Y ahorita voy a aprovechar Para mostrarles Los elementos Los elementos Ok Vamos a sacar todo aquí Y Les decía Este es uno de los juegos Más completos Más bonitos A mi me gusta muchísimo El Pro Action Y Aquí les vamos a mostrar Una mezcolanza de elementos Porque recuerdo Que hubo hasta 3 versiones Y se podía identificar Correctamente Con la forma de la base Ajá En la base Si se dan cuenta Es diferente Esta A la de acá Ajá Esta está un poquito Más redondeada De hecho aquí le tuvimos Que poner la base De una Del Original Del primero Y creo que fueron Dos Este Dos tipos de Pro Action Los que lanzaron Al menos aquí en México Ajá Pero El tipo de base Es muy distinto Podremos decir Que este es un Frankenstein El que nosotros tenemos Porque originalmente Tuvimos el primerito Que lanzaron Y pues desafortunadamente No lo pudimos conservar Por ahí Este Se le donó A unos primitos Y ya cuando nosotros Quisimos recuperarlo Ya estaba muy Muy maltratado Entonces Afortunadamente Pudimos conseguir Algunas piezas No es tan fácil Aunque tampoco Tan complicado De conseguir En estos días Y Pues la cuestión Es tener paciencia Para agarrarlo A un precio justo ¿De acuerdo? Bueno Les quería mostrar Que por ejemplo Aquí tenemos a Paraguay Tenemos a Brasil Y tenemos A lo que podría ser Inglaterra ¿No? Eh Aquí tenemos Por ejemplo Un porterito Aquí tenemos Con su basecita A ver Ahí se puede apreciar Eso es Ahí tenemos Nuestro portero Y vean A mi la verdad La versión original La primerita Que lanzaron Me encantó Porque su portería Era De malla Era de tela O sea Lo que era La portería Era de De cuerdita O sea Era Era tejido Esto Y Me gustó muchísimo Posteriormente Sacaron una Más resistente De plástico Vean como El diseño Incluso De la parte trasera Cambia Esta se ve Más aerodinámica Más moderna Pero la clásica Para mi era Increíble ¿No? Verla ahí La portería Con maya Con red Como si fuera Este Fútbol De verdad Y quiero aprovechar También aquí Para mostrarles Que había Diferentes equipos No aparecen aquí Todos Porque por ejemplo Recuerdo que aquí Lanzaron el de México Recuerdo que hubo De Estados Unidos Aquí nos aparecen Equipos como España Inglaterra Alemania Nos aparece También Grecia Nos aparece Brasil Francia Y por supuesto Holanda ¿No? Recuerdo también Y si lo llegué a ver En alguna ocasión En alguna tienda Especializada De juguetes Que tenían Los uniformes Completamente blancos Con el set de pintura Para que ustedes Lo pudieran Decorar a su gusto Y este es uno De los detalles Que a mí me gusta mucho Porque nosotros Podíamos crear Nuestro propio equipo O tratar de emular Algún no ya existente Que no saliera Propiamente En lo que era La gama Pro Action ¿De acuerdo? Bueno vamos a poner Este por allá Y tenemos también Nuestro instructivo Un instructivo Que en realidad Venía también Como si fuera Una especie de cómic Nos incluía Aquí las instrucciones De armado Aquí también Desafortunadamente Nos falta Una de las piezas De la portería A la parte superior Pero venía Con su travesaño Es decir Es un juego Muy muy completo Muy bonito Y justamente Aquí vienen Todas las instrucciones En diferentes Idiomas Con ilustraciones De cómo Se podía Realizar Pues Lo que era El desarrollo Del juego Para que no fuera Digamos De manera Tan atrabancada ¿De acuerdo? Prácticamente Nosotros Vamos a Realizar El armado Colocando Nuestras porterías En el caso De las Antiguas De los que eran Las porterías Antiguas Tiene unas Pestañitas Para poder Meterlas En el fieltro Y aquí Venían Unas marquitas Viene Acompañado De unas marquitas Para que nosotros La podemos Podamos colocar Lo más centrado Posible Espero Ahí se puede Apreciar Perfectamente Muy bien En el caso De las otras Me imagino Que tenía Otro tipo De soporte Aunque aquí Pues Nosotros Nada más La hemos puesto Así Sobrepuesta Aquí se ve Que tiene Algunas piezas Para que nosotros Podamos también Sujetarla Muy bien Al campo De juego Pero En nuestro caso Pues no No la tenemos De acuerdo Esto es Básicamente Las piezas De la primera Versión Del ProAction Ok Bueno Vamos a colocar Nuestro portero Lo vamos a meter Así de lado Y después Lo vamos a colocar Así Para que después Podamos hacer uso De nuestro Nuestra manivela Y poderlo Mover de un lado A otro Perdón Ahí creo que Están faltando Los jugadores De campo Ahí se puede Ver nuestro porterito Aquí Tratando De reparse Para que no Le metan Muchos goles Y el juego De acción De los jugadores Cuenta con Un balín En la base Para que pueda Correr A lo largo De nuestro Terreno Nosotros Lo jugamos A cierta cantidad De toques Por ejemplo Darle dos toques E inmediatamente Después Ya sea Mandar un pase O tirar A portería Nosotros Al pegarle Y ojo Con esto Ahorita vamos A hablar Al respecto Nosotros Al presionar Nuestro jugador Lanzaba El balín Tiene como Una especie De resorte Ajá Que permite Que permite Que esta acción Pellizque el balón Y el balón Va a salir En la dirección En donde se está Apuntando Entonces Nosotros Permitíamos Tres toques Lo que era Dos de avance Y uno Para acomodar Mientras 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 tanto Pues el otro Jugador Trataba De impedirle El paso Cerrarle Un toque Del delantero Del atacante Y un toque Del defensor Por así decirlo Que es el que no Tiene el balón Entonces Movía su pieza Y entonces Dábamos otro toque Nos trataba De tapar Y en nuestro Siguiente movimiento Que era el tercero Acomodábamos Insisto Ya fuera para dar Un pase A nuestro compañero O para realizar Un tiro Vamos a ver Si los brasileños Tienen buena putería Aquí Y chutan Ay perdón Por las mismas Condiciones Del campo de juego Este tiene Muchos bordecitos Tiene muchísimo Que no lo sacamos Y eso no permite A veces que El balón Corra libremente Entonces por eso Les recomiendo mucho Que este Planchen El Terreno de juego Por el lado Este Inverso No lo vayan a planchar Sobre el estampado Porque se llevan Todo lo que es la cancha Entonces chuta El brasileño Y Gol En realidad Cuando está liso El terreno Corre muy bien Tanto el jugador Como el baloncito Nosotros obviamente Acá Si estamos utilizando El defensor Cuando chutan Pues tenemos que Tratar de defenderlo Aquí ya nos volvieron A meter gol Pero Como el baloncito Tiene imán Se podía Asir muy bien A nuestro porterito Ajá El porterito Que ahí tiene el balón Y tiene hasta Tres tipos de despeje Uno es Pegando raso Ajá Y sale el balón Como ahorita pudieron observar Espero que lo hayan podido ver Que sale A ras de piso Otro Que es pegando Con La base Esta En un nivel medio Para que salga Digamos Un poquito más largo El balón Como si fuera Bombeadito Y el otro Pegando completamente Con la parte De atrás Con la parte De hasta atrás Y bueno Ahorita no lo voy a hacer Porque si no sale volando Nuestro baloncito Pero también Podíamos pegar Y este Con mayor fuerza Obviamente Y salía Todavía más Elevado el pase Entonces Teníamos como pase De precisión Pase para que fuera Un balón dividido Y que pasaba Cuando caía el baloncito Después de que Despejaba el portero Pues se le daba Primero la oportunidad Al equipo Que había realizado El despeje Entonces Podía realizar El movimiento Primero Y si se quedaba Con el balón Como fue en este caso Continuaba con su ataque En caso de que Por ejemplo Está el baloncito Y se pasa el jugador Entonces Le dábamos la oportunidad Al otro jugador De que realizara el toque Y si tampoco Lo agarra Otra vez Tiene la oportunidad Y ahora sí Se quedó con su baloncito Nuevamente ahí Tres toques Recuerden que Tratamos de irle estorbando Ay Bueno Ya se nos fue Uno de los baloncitos Que Afortunadamente Regresó a nosotros Pero Tratábamos de hacerlo De esa manera Para que Este No fuera tan Pues Accidentado El juego Porque a veces Cuando uno movía Su figurita Y por lo regular Incluso así salía En el comercial Que cuando apenas Uno iba a tocar Ya el otro Le estaba aventando El muñequito Y zaz Le pegaba Aquí por supuesto Que hay faltas Hay penaltis Hay fuera de lugar Etcétera Nosotros En este caso Y ahí sí somos Más fieles A lo que es El instructivo Cuando un jugador Este Quiere robarnos El balón Porque eso es posible Debemos De hacer Contacto Primero con el balón Si por ejemplo Nosotros lanzamos Le queremos robar El balón Al paraguayo Y con el inglés Le aventamos Le aventamos El muñequito Si nosotros Antes de tocar El balón Le pegamos Al jugador A la piecita Del jugador Que tiene el balón O a otro Que no lo tenga Por ejemplo Supongamos que estos Son de nuestro mismo equipo Y le queremos robar El balón A este Pero en vez De atinarle Al jugador Que lleva el balón Le pegamos A su compañero Ahí se marca Una falta E incluso Nosotros ya también Le metíamos Lo de tarjeta amarilla Por ejemplo Si era muy descarada La falta Como en este caso Que no está jugando El balón Amonestábamos Y llevábamos Nuestras anotaciones Y ahí sacábamos Nuestras tarjetitas Y le hacíamos Ahí mucha fiesta Para que fuera Lo más realista posible Pero bueno En el momento En el que A nuestro jugador Le están pegando Nosotros lo que hacíamos Era que le dábamos Posibilidad De cinco toques Ya sea que desde ahí Quisiera intentar El tiro Podíamos poner Barrera de hasta tres Porque tampoco Podía ser tan exagerado Dos o tres Y ya sea que Realizara Un movimiento libre Es decir Un movimiento Sin que El otro jugador Este Pudiera mover Muñeco Y este Si era un pase Ya de ahí El otro Podía tirar Ahora En los tiros Ahí si permitíamos Que fuera simultáneo El movimiento Del defensor Con el atacante Para que también Fuera emocionante Pero aquí por eso Nosotros recomendábamos Que fuera de dos O tres jugadores Para que mientras Uno trata De interceptar El otro Pues mueva Al portero Si no De repente Por ahí Le pueden meter El gol La verdad Es que es un juego Que se presta A que nosotros Hagamos nuestras Propias reglas Porque a pesar De que viene Muy bien detallado Ahí en el instructivo Nosotros teníamos De repente Situaciones En las que Veíamos Que no se desarrollaba De la mejor manera El juego De acuerdo A la cantidad De jugadores Que estábamos Participando O bien Que se volvía Demasiado accidentado Y era demasiado choque Y en ningún momento Podíamos avanzar Se vale interceptar Balones Si nosotros Así lo deseamos Pero ahí también Se gasta Movimiento Del defensor Es decir Si nosotros Le queremos mandar Un pase A nuestro compañero Y el defensor Decide ahí Utilizar su toque Ya sea Que lo logre O no Entonces Ahí tenía Ventaja El atacante Porque el otro Ya había desperdiciado Ahí su movimiento De acuerdo Y en vez de poderle Cerrar al momento Pues ya había desperdiciado En intentar Interceptar Si en ese momento El jugador Va a disparar También puede aprovechar Su segundo movimiento ¿Vale? Nosotros dábamos Tres toques Cada vez Que un jugador Recibía el balón Ya sea Por medio de pase Porque la paró El portero Porque la interceptó En defensa Porque de un rebote De una intercepción De defensa Le cayó Nuevamente Al jugador Que está atacando Etcétera Es demasiado Interpretativo Este juego Pero insisto Puede ser Muy divertido Si todos Desde un principio Ponen las reglas Claras ¿De acuerdo? La primera Que yo pondría Es que Del jugador Que empieza a tocar Tiene tres toques Del muñequito Recuerden Son uno Dos Y el tercero Sería acomodar Por ejemplo O tirar Como guste Si le quedó Directo Puede intentar Chutar La otra regla Es que nosotros Podemos defender Ya sea Interceptando Robando O bloqueando Con la misma Cantidad de toques Siguiendo Al delantero Tratando De interceptar Un pase Tratando De bloquear Un tiro Pero siempre Respetando La regla De los tres toques Obviamente Cuando hay Un cambio De jugador Por ejemplo Que el jugador Le pasa A su compañero Ahí también El defensor Tiene sus tres toques Sus tres movimientos Todo esto Va a hacer Que el juego Sea más dinámico Sea lo más realista Posible Tenemos saque de banda Que bueno Aquí obviamente No podemos sacarlo Con las manos Tiros de esquina En donde también Le dábamos Un toque gratis Al jugador Que está Atacando Ajá Un toque gratis Sin que lo puedan Estorbar Tanto los otros Y aquí Pues si podían Colocar Diferentes jugadores En el área Tanto defensores Como ofensores Tratando de que Tampoco se Sature Para que sea divertido Para que no sea Este Tan engorroso El juego Pero Este Les dábamos chance De que por ejemplo Lo que era el saque de banda Este Lo que es El cobro de una falta Tiros de esquina Etcétera Pudiera ser de esta manera Para que Hubiera oportunidad De Realizar movimientos Ajá Y de que pudieran Caer goles Que finalmente Es el objetivo De este juego Que caigan goles Que sea emocionante Que ambos tengan Las mismas oportunidades Y que sea Lo más justo posible Obviamente con esto También Muy muy divertido Nosotros poníamos Límite de tiempo O también decíamos A los 10 goles ¿No? Ok Entonces ya podíamos Ahí nosotros Ir Contabilizando También Se puede ir A serie de penaltis O a tiempo extra Si ustedes lo desean Es decir Es un juego Muy apegado A la realidad Que se presta demasiado A los movimientos Que nosotros Vayamos haciendo A lo largo del campo Podemos hacer Nuestras Formaciones Como mejor nos convenga Línea de la 5, 3 y 2 O la 4, 3, 3 Que es de las más Espectaculares O 3, 5, 3 No es cierto 3, 5, 2 Etcétera Como ustedes gusten ¿Vale? Entonces Este es el Pro Action Insisto No lo podemos mostrar Completo Desafortunadamente Porque es demasiado Amplio Demasiado Espacioso Y aparte Nosotros no tuvimos Oportunidad De arreglar Nuestro tablero Para que pudiera Correr de la mejor Manera Tanto el balón Como nuestros Muñequitos ¿De acuerdo? Obviamente Si un jugador Comete muchas faltas Se puede llevar La tarjeta amarilla O ahí Podríamos incluso Utilizar un jugador Extra Que fuera el árbitro Y si consideraba Que desde la primera Era roja directa Podía hacerlo Pero tratábamos De que el juego Fuera bastante fluido Bastante entretenido Y de esta manera Pues poder pasar Un buen rato Disfrutando de Uno de los mejores Juegos de fútbol Que la verdad He visto ¿Vale? Ya hemos visto Algunos otros De los que nosotros Presentamos aquí En nuestro canal Como pueden ver Ahí de todo tipo Y Les esperamos Que les haya gustado Este video Recuerden Que si a ustedes Les gustó Lo que nosotros Les presentamos Nos pueden dar Un guantecito De portero Si ustedes Quieren Que alguien más Vea El tipo de Juegos Que nosotros Presentamos aquí Ya sea por los elementos Por la dinámica La temática Etcétera Entonces Le pueden mandar Un pase filtrado Se lo pueden compartir Y finalmente Si ustedes desean Recibir Notificaciones Cada vez que nosotros Subamos Un nuevo video Aquí al canal Aunque pues bueno No ha sido tan constante Como nosotros Quisiéramos Pero Tratamos más o menos De irnos poniendo Al corriente Entonces bueno Ya le pueden dar Este En el botón De suscribir Y meter Un Golazo No Ahora si nos falló Este Meter un golazo De Juegos De Mesa MX Ah que porterazo Ahora si se Se aplicó Nuestro portero Bueno Pues agradecemos mucho Su compañía Recuerden Los comentarios Los pueden dejar En la parte de abajo Eviten utilizar Correos O links Para que nosotros Lo podamos leer Y sería todo De nuestra parte Silvatazo final Y esperamos Que les haya gustado Y pasen una excelente Semana mundialista Subtitulado